El blog de la visita, ¿no? Bueno, esto es la visita, sí. Bueno, esto es el logotipo de la visita. Y esta chica tan guapa... Hola. Tú eres guapa, ¿eh? Gracias, tampoco pasa nada. Y lo sabes. ¿O no lo sabes? No, no, hombre, yo me considero una niña normal. Bueno, de niña yo creo que ya tienes poco, ¿no? No, ya voy para 25. Ya eso de niño se me ha quedado nada. ¿Y esos son muchos o pocos? Yo creo que todavía me queda mucho. Bueno, esta chica que vemos sus manos... Habrá gente que no sepa quién es. Bueno, tenemos ya todo, entre comillas, este es César. El que se encarga de mover a la gente y la pa' otro. Y esta chica, vamos a ver si se parece, es esta. Sara. Es el guión que nos pareja. Es su primer disco en solitario. Una de las cosas que tenemos a lo largo de la entrevista será abrir ese disco, ¿eh? O sea, pero no puedo hacer trampas, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos todo listo. Por ahí está Iñaki que no quiere salir. Todo preparado. Aquí tenemos el guión de la visita. Y aquí están parte de las preguntas que todavía ella no ha visto, ¿eh? No tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Sara Gaviño Román, desde Cádiz. Y estamos en La Ruz, haciendo el programa hoy, ¿eh? Bueno, pues todo... Sí, sí, y hay por ahí fans. Todo listo y preparado para comenzar con Sara.